¡Wow! 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 Comandante General de Cércitos, Emilio Lector Marcela, Almirante, Comandante General de la Armada, Orlando Ramón Agosti, Moritaría General, Comandante General de la Fuerza Aérea. La ley los sorprendió en un beso, los separaron, se los llevaron y les tomaron recalación. Natalia preguntó, ¿qué nos han hecho? Y si no nos acercó, no hay derecho. Nos aconseguimos, mandarnos tú. ¡Aquí se nos acercó, no hay derecho. 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 ¡Aquí se nos acercó! ¡Aquí se nos acercó, no hay derecho. ¡Aquí se nos acercó, no hay derecho. ¡Aquí se nos acercó, no hay derecho. ¡Aquí se nos acercó! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. los cuerpos marullados en la parte detrás del vehículo, entre la nueva nafta y la grasa de la rueda de auxilio. No olvido el galpón a media luz en el que nos depositamos en el principio. Emulábamos abrazados. Empezamos sin importar el hilo de sangre que lo ataba de tus labios y la inmovilidad de mi brazo mebrado. Te dije que siempre estaría con vos, que te protegería y que no pasaría nada. Nunca supe de dónde saqué ese valor, ya que estaba muy asustada y también lo fue. ¿Cuánto estuvimos ahí? Tal vez diez horas, tal vez más. Hasta que se abrió la puerta y aparecieron esos dos inmunos. Te aferraste a mi mano izquierda y te agregaste fuerte para estar acá. Tal vez, por un último rango de humanidad, aflojaron un poco la presión en el momento exacto en que nuestras manos perdían contacto. Ese roce final fue la mejor caricia que recibí y vi en mi vida. Duran las milésimas, un segundo, dos quizás. Cuánto haya sido, fue suficiente para dejar grabadas hasta hoy todas las palabras y gestos de amor que nos prodigamos en esos dos años de militancia que llevábamos juntos. Hoy, ya tengo cincuenta y cinco años, y en todo este tiempo se han gastado muchas veces las huellas digitales de mis manos por el trabajo común con nervios y cemento. Pero créeme, que sigo sintiendo tu mano en la mía, como en ese momento fatídico. Seguimos en la mano salida, como antes en la fase final. Te amo. 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 está desaparecido no se puede comparar con la búsqueda los tr black son los gritos no se puede comparar con la búsqueda ¡Gracias! 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 Casi 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 ¡Halo! 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 ¡Halo ¡Gracias!